Vamos a trabajar las páginas de la 83 a la 86. Vegetables. 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 Me gustan las zanahorias. I like carrots. Me gustan las zanahorias. I like carrots. Cuando quiero decir me gusta en inglés, digo I like. Me gusta. I like. Me gusta. Zanahoria. Carrots. Tomate. Tomato. Lechuga. Lettuce. Calabaza. Pumpkin. Habichuelas. Green beans. Repetimos. Me gustan las zanahorias. I like carrots. Me gusta. Cuando quiero decir me gusta en inglés, digo I like. ¿Quiero decir zanahoria? Digo I like carrots. Si me gusta el tomate, digo I like tomato. Si me gusta la lechuga, digo I like lettuce. Si me gustan las habichuelas, digo I like green beans. Y vas a colorear. En esta página vamos a trabajar las frutas. Frut. Frutas. Frut. Frutas. Me gusta el mango. I like mango. Me gusta el banano. I like banana. Y así lo vas a hacer con cada fruta que está allí. Banano o plátano se dice banana. Fresa. Fresa. Mango. Mango. Naranja. Orange. Piña. Pineapple. Sandía. Watermelon. Sandía. Watermelon. Si yo digo me gusta la fresa, entonces digo I like strawberry. Si me gusta la naranja, I like, ¿cómo dirían? ¿Cómo se dice naranja? Diríamos I like orange. Y así podemos hacer con cada fruta. Repetimos. Frutas. Frut. Me gusta el mango. I like mango. Me gusta el banano. I like banana. Me gusta la fresa. I like strawberry. Me gusta la naranja. I like orange. Orange. Me gusta la piña. I like pineapple. Me gusta la sandía. I like watermelon. Y vas a colorear. En esta página tenemos bebidas. Bebretches. Bebretches. Bebidas. Si yo hablo de tomar algo, se dice drinks. 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 De beber. Bebidas calientes. Hot drinks. Bebidas calientes. Hot drinks. Bebidas frías. Bebidas frías. Cold drinks. Bebidas frías. Bebidas frías. Cold drinks. Té se dice ti. Jugo se dice use. Soda se dice soda. Té se dice ti. Jugo se dice use. Y soda se dice soda. ¿Qué vas a hacer? Colorea tu jugo favorito. Ahí donde está la copa de jugo, vas a colorear el que más. Aquí vemos comida rápida. Fast food. Fast food. Comida rápida. Fast food. Repite. Fast food. Comida rápida. Vemos pizza. Hot dogs. Perros calientes. Hamburgers. Hamburguesas. Y si yo digo que me encanta la pizza, entonces digo we love pizza. We love pizza. Me encanta la pizza. We love pizza. Me encanta la pizza. Fast food. Comida rápida. Fast food. Pizza. Se dice pizza. Perros calientes. Hot dogs. Hamburguesas. hamburguesas. Nos encanta la pizza. We love pizza. Y vas a colorear la pizza.